El titular de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado, Daniel Acosta Díaz de León, aclaró que San Luis Potosí ha registrado de manera oficial al menos nueve casos sospechosos de viruela del mono. Según se menciona, todas las muestras de los pacientes fueron enviadas al Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos para su diagnóstico, en donde solo confirmaron un caso. Ahorita tengo una lista de nueve muestras, una positiva, ocho negativas. Aparentemente todo está bien, la persona está dada de alta, no requirió especialización, mejor dicho, y hasta ahorita está reintegrado a su vida normal. El funcionario explicó que como toda enfermedad viral, la viruela del mono tiene un periodo de incubación, luego un periodo clínico y posteriormente un periodo de recuperación. Todo el proceso puede durar hasta un total aproximado de 21 días. Sin embargo, especificó que cada caso es independiente, así que los tiempos pueden variar. Hasta ahorita no hay ningún caso nuevo, ni siquiera sospechosos. O sea, hay mucha incertidumbre, entonces las personas están yendo más frecuente al médico. Y ante cualquier evidencia de lesión en la piel, pues quieren ser atendidos. Cabe recordar que a nivel nacional se tiene un reporte de 252 casos confirmados en 22 entidades federativas, siendo la Ciudad de México la más afectada. Hay 131 personas cuyos análisis todavía están en estudio. Con edición de Salvador Covarrubias, José Luis Vázquez, Noticieros Canal 7.